saludos bienvenidos a su canal de noticias suscríbete y activa la campanita de notificaciones y te mantienes informado con las mejores noticias de república dominicana y el resto del mundo llega hasta nuestra redacción que la reunión entre los gobiernos dominicano y haitiano sobre el conflicto surgido por la construcción de un canal para recaudar el río masacre ha llegado a un punto muerto lo que haya llevado al cierre total de las fronteras a partir de las 6 de la mañana del día de hoy esta medida ha dejado atrapado a miles de ciudadanos de ambos países y la situación es incierta en cuanto se revolver el gobierno luis abinader enfrenta un desafío complejo ya que exige a haití que actúe para resolver el conflicto pero los grupos haitianos detrás de la construcción del canal no parecen estar dispuestos a ceder ante las presiones del primer ministro ariel enri la ausencia de un gobierno efectivo en haití donde gran parte del territorio está controlado por las bandas criminales complica aún más la situación del lado haitiano los agricultores involucrados en el proyecto de regadío en juana méndez siguen firme en su plan y advierten que no se darán ante la restricción de impuestos por el gobierno dominicano esta situación ha generado tensión en la región fronteriza el cierre total de la frontera es una medida que el presidente abinader ha advertido como una posible respuesta si haití no actúa para resolver el conflicto aunque las conversaciones entre ambos gobiernos continúan la falta de una solución conviviente por parte del gobierno haitiano ha llevado implementación de esta medida el presidente abinader también ordenó a la dirección general de migración que denegar a la entrada a nueve personas con vínculo con el desvío del causa del canal la situación sigue siguiendo fluida la incertidumbre persiste en cuanto a como desarrollo por los acontecimientos en los próximos días y semana qué opina usted sobre este caso déjamelo saber en la caja de comentarios porque tu opinión cuenta no olvides suscribirse y activar la campanita de notificaciones y te mantienes informado con las mejores noticias de república dominicana y el mundo dios bendiga y será hasta un próximo vídeo